Bienvenidas, voy a invitar a Cristian. Ahí estoy, invitación a Cristian para que se sume al encuentro. ¡Hola! Hola, 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 buenas. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien. ¿Tú a mí? Sí, una maravilla. ¿Cómo estás? Y bueno, ahí está Instagram ya avisando que estamos transmitiendo en vivo. Así que aprovecho a los que se están uniendo, bienvenidos, bienvenidas. Voy, en un segundito, voy a preparar aquí la sala. Te prepare, yo, ahí me avisa. Sí, ya, ahí está. Es que hay cosas que tengo que pinchar justo cuando ya estamos en un nivel. Muy bien. Así es. Bueno, episodio número... ¡Catorce! ¡Uy, catorce! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo número! Sí, vamos sumando joyas de iniciación, compartiendo. Y si te parece, platico la dinámica antes de lanzarme. Adelante, platique, platique, platique. ¡Platique usted! Genial. A los que nos están acompañando en este en vivo, les platico la dinámica de cómo funciona el en vivo. Cristian y yo vamos a estar platicando y recibimos sus comentarios, sus preguntas a través de su pantalla, en su celular, donde nos estén viendo, en su tablet. Hay un signo de pregunta, hasta abajo de la pantalla, lo oprimen y así me llegan a mí las preguntas, comentarios, lo que quieran compartir con nosotros. Y mejor si tiene que ver con el tema que vamos a compartir, de economía consciente. ¡Claro! Y en especial, hoy, que de la culpa y la deuda que surgieron de el tema que... Tranquila. Ok, ya, está bueno. Suelte, suelte, que acá no le pegamos a la gente, no se preocupe. No, no, no. Yo sé. Bueno, ya sé. Nada más le damos con el látigo. Sí, esto que estás diciendo, ¿no? Bueno, la vez anterior, que estuvimos recorriendo, bueno, diferentes... Bueno, a través de un caso en particular que surgió de alguien que no... Que casualmente está por aquí presente. Claro, ¿no? Que surgió a través de una... No un fallido, sino de aprender a escuchar cómo cuando hablamos nuestro yo va armando palabras, que si las hacemos a escuchar nos da un acceso a nuestro inconsciente. Bueno, ahí surgió, pudimos desarrollar toda la temática de, en la práctica, cómo aprender a escuchar, que era parte justamente de una de las preguntas que surgió y apareció, digamos, el ejemplo en la situación misma para aprovechar a escuchar. Y decíamos que escuchar no solamente un tema de el oído y conectar, digamos, oído y la escucha activa con la palabra, sino que también había otras vías, como los sueños, ¿sí? De los lapsus, no fallidos, las combinaciones simbólicas, ¿no? Que son lo que se llamaría la metáfora y la metonimia, si lo vemos más estrictamente o técnicamente, que son maneras en que nuestro psiquismo tiene de combinar o integrar a veces ciertas palabras que tienen que ver con un mensaje que, si lo aprendemos a escuchar, nos da acceso al relato interno, al relato histórico que nos habita y que es el que va conformando nuestra realidad desde lo automático. Claro. Qué maravilla. Qué maravilla. Y dentro de lo que nos platicabas y lo que experimentamos en el encuentro anterior, que fue una joya para mí, porque ya, a ver, ya exponerme en vivo, hacer la apuesta, bueno. Mostrarte agujería en vivo. Y a ver cómo también ese tipo de experiencias van generando resultados inmediatos en la vida real, en nuestra vida, en lo real. O sea, que se pueden conmensurar cuando uno va movilizando y aprendiendo a escuchar. A escucharnos. Fue, para los que no lo sepan, fue casi como una sesión de análisis iniciático en vivo. Sí, tal cual, tal cual. Si alguien se anima a tomar sesiones de análisis con Cristian, ya más o menos puede... Tengo más la dinámica. Y te voy a decir algo, que hay un comentario y una pregunta que quiero agradecer de Caro Hansen, que nos ha... que comentó sobre el video, ya después de grabado. Y fue muy lindo, porque también recibió y practicó lo que estábamos hablando. Porque nos platicabas en el episodio anterior de escindirnos como una herramienta, que nos hablabas del dron, para aprender a escucharnos. Y cuando ella hace una pregunta, te la voy a leer tal cual, y luego su apuesta que hace sobre lo que escribe, que es muy interesante. Dale. Dice, ¿escondiste? ¿Sería una manera de desdoblar el tiempo? Esa es su pregunta. Y luego dice, escindirse, quise decir. Que luego, ella misma se comenta, entonces el que se está escondiendo es mi yo. Entonces, para mí fue muy lindo, como también en un caso práctico, ella tomó la apuesta de lo que estábamos platicando en vivo, y alcanzó a descubrir cómo al decir la palabra, escindirse, dijo, escondiste. Al querer decir escindir, habla de escondirse. Claro, bueno, bien. Bien, porque, a ver, de esto se trata, de que esto que vamos viendo son herramientas que las usamos en lo cotidiano, que tienen un uso práctico, que no se trata de tener que leer todo el vagabita, digamos, y todos los vedas, para tratar de entender de qué se trata este camino hacia iluminarnos, sino que realmente es algo que podemos practicar en lo cotidiano si obviamente le dedicamos la energía y la atención que requiere, ¿sí? O sea, solito por sí solo no va a aparecer, pero si uno le dedica tiempo, le dedica energía, y iniciás el tema de practicar estas herramientas que vamos compartiendo, sin darte cuenta, lo primero que va pasando es que va cambiando tu lógica en la cual te percibís, percibís tu discurso, percibís al otro y percibís el discurso del otro, y ya lo que antes era un quise decir tal cosa, y pasa de largo, se transforma en, uy, a ver, ¿qué me habré querido decir ahí? ¿Qué mensaje me estoy enviando a mí mismo, que si lo logro escuchar, ¿sí? Este, y lo logro decodificar, estoy quizás entendiendo la energía que mi yo está utilizando para crear una realidad que después se densifique y uno dice, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué me encontré con tal cuestión? Bien, ¿por qué? Porque lo dijiste. Lo que pasó es que no estabas ahí para escucharlo. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno logra captar esos mensajes, es como el juego de captar las comunicaciones en una guerra, las comunicaciones del enemigo que vienen codificadas, y si uno las intercepta y las decodifica, te anticipás a los movimientos, acá es lo mismo. Sí, nada más que acá el enemigo no es otro, no está afuera, sino que es el enemigo rival maestro llamado yo. Claro, y en esta pregunta, bueno, que realiza Caro, que te pregunta, entonces, todo esto que estás hablando de escucharnos cuando hablamos, escindirnos para encontrar esos fallidos, ella pregunta que si sería como desdoblar el tiempo. Esa era su pregunta. Bien, bueno, habría que ver puntualmente a qué le llama ella desdoblar el tiempo. Sí, porque si no estaríamos cayendo en la suposición de que quizás el concepto que yo puedo utilizar de desdoblar el tiempo es diferente a la intención con lo que ella está preguntando. Lo que sí te puedo decir, quizás que no sé si responderá o no, yo diría más que desdoblar el tiempo, lo que uno puede hacer cuando descubre esto es armar líneas de tiempo en nuestro universo sutil en donde podés trazar qué realidad vas a densificar si seguís esa línea de tiempo y entonces variarla desde lo sutil y armar otra línea de tiempo. Si a eso le llama desdoblar el tiempo, sí. Bueno, si es otro concepto el que está usando de desdoblar el tiempo, bueno, que no nos comente en todo caso, en algún tiempo que no nos comente, en algún momento, y ahí podemos... Claro. Acuérdense esto que decíamos, cuando está en lo sutil, y que esto accedemos a través, por ejemplo, escucharnos, o de los sueños, o de los fallidos, o de los lapsos, etc., es como estar trabajando, como decíamos, como el artesano que trabaja con la cerámica y con el barro mientras todavía está moldeable, está húmedo, ¿sí? Entonces ahí vos armás, desarmás, decís, a ver, esto que quiero crear es realmente lo que quiero, o, como decía, quiero crear un jarrón y me salió una taza de café. Bien. Mientras esté moldeable, lo armo, lo desarmo, lo vuelvo a armar las veces que quiera. Ahora, una vez que eso lo metí al horno y que ya el horno lo solidificó, lo densificó, ahí ya no lo vas a poder cambiar, porque si lo querés moldear, no vas a poder, se va a partir, porque ya está rígido. En lo sutil es totalmente flexible lo que podemos hacer, hay una flexibilidad muy grande, en lo denso ya es rígido, ¿sí? Eso, lo denso con lo denso, no hay manera de manejarlo, ¿sí? En cambio, desde lo sutil a través de estas herramientas, lo moldeás hasta que digas esto que he creado en lo sutil es lo que quiero densificar en lo real. Claro. Pero ahí es donde viene, ahora sí, estábamos hablando, culpa y deuda, ¿no? Claro. Bueno, no sé si querés hacer vos la anudación y después yo... Ah, bueno, claro. Yo me sumo, me integro. Sí, sí, sí. Gracias por tu aporte, claro. ¿Qué pasa? Bueno, yo te platicaba en mi caso personal, cuando uno empieza a identificarse en fallidos, que tiene un yo, qué sé yo, tiene una dirección, por ejemplo, en mi caso, que era la de todo para mí, la de Sofía. Y que esa línea automática va... Tiene una dirección muy coherente con mi yo, en este caso, que casualmente lo que dejé por fuera fue el platicar la dinámica, el integrar a las personas que nos están acompañando, a través de no explicar y no recibir sus preguntas, sus comentarios. Y entonces, cuando nos detectamos en una situación así, con un fallido, o descubrir algo que tal vez no nos gusta y a nuestro yo se esconde para no ser visto, no ser escuchado, lo que nos genera, lo que me genera y lo que venimos platicando también en la escuela ética contigo, es que hay dos emociones automáticas con las que nuestro yo sigue ahí en su dinámica, que es la culpa y la deuda, que instantáneamente lo captamos como me equivoqué, es un error, y entonces me empiezo a sentir culpable, o me empiezo a sentir en deuda, porque... Y entonces, esto era lo que abría la pregunta para que nos platicaras de estas dos emociones, y cómo las usa el yo para estabilizarnos y regresar al mismo, a la misma línea de tiempo. Al punto de origen. Al punto, sí, como no avanzar, porque entonces me empiezo a sentir culpable. Es como el juego de la oca, vas avanzando, caíste en el casillero, retrocede, dos, tú, va para atrás. Bien. Primero, lo que hay que entender entonces, es algo a nivel estructural de nuestro psiquismo como funcional, para entender entonces después la dinámica de la culpa y la deuda y la funcionalidad que tienen dentro de nuestro psiquismo, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de este relato histórico, el cual, este, es lo que somos, ese relato, acuérdense, que es lo que nos completa y con lo que nos complementamos y completamos al otro que nos ha dado su relato, ¿sí? En nuestro psiquismo es como si fuera, si lo tuviéramos que ver a nivel de una representación geométrica, por ejemplo, es como una esfera, está enterito, está completito, ¿sí? Dentro de ese relato está completo, por eso es todo lo que sí, ¿sí? En nuestro psiquismo ese relato marca todo lo que sí y todo lo que sí es eso, todo completito, todo enterito, en donde le hacemos caso a esa obediencia a ese relato, ¿sí? Bien, cuando por alguna vía nosotros tomamos la decisión de decir, sí, el relato muy lindo, que genial, lo aprendo a reconocer, me es muy útil para ciertas cuestiones que en mi vida quiero, porque acuérdense, no es que hay que descartarlo, ¿sí? No es que hay que descartarlo, porque el relato, ese relato del que hablamos, es como un manual de instrucciones en donde hay referentes, hay gestión de decisiones para lo que sí y para lo que no en nuestra vida. De alguna manera también eso es lo que nos permite interaccionar con nosotros e interaccionar con el mundo que nos rodea. Cuando uno elige anotar que ese relato no es suficiente, no alcanza, cuando querés lograr en tu vida algo, que está por fuera de ese relato, o cuando querés que algo que está dentro de ese relato ya no esté en tu universo. En ese momento no te alcanza solamente con el relato, ¿sí? Con lo que sos. Porque, vuelvo a decir, lo que sos ya delimita en sí mismo lo que sí y lo que no. Cuando querés algo por fuera de eso, no alcanza. Bien, ¿qué pasa? Cuando vos entonces decidís, bueno, yo quiero lograr en mi vida tal cuestión, pero resulta que no tengo la instrucción en el relato de cómo lograrlo y empezás tu camino y direccionalidad a construirlo, al salirte del relato estás empezando a marcar una diferencia en relación a ese relato. Empieza a haber una diferencia. Ya no es, no hay ese equilibrio entre lo relatado a nivel simbólico, lo que lo acompaña a nivel emocional y luego lo que a través de tus conductas, tus acciones, tus costumbres, llevas adelante en lo real. Bueno, esa diferencia que se produce genera un desequilibrio a nivel de nuestro psiquismo que ya no está completito, no es una fuerza que está completita, entera y tranquila. Acuérdense que en algún momento, creo que en alguno de los primeros capítulos habíamos dicho que en nuestro psiquismo una de las cuestiones fundamentales es la gestión y la administración de sus recursos energéticos. ¿Sí? Bien. Mientras está todo equilibrado, mientras todo así bonito como le gusta, está todo equilibrado, es el menor gasto de energía. ¿Por qué? Porque ya está automatizado todo eso. Cuando vos empezás a generar acciones que desequilibran ese estado natural de tu ser, de tu yo, pues hay que gastar más energía, empieza a generar un gasto extra de la energía con la intención de volver a equilibrarlo, que vuelva al estado anterior, que vuelva al punto exacto, como decíamos, al punto de origen. ¿Sí? Ese gasto de energía que tiene que hacer tu aparato psíquico, ese extra, pues le quita recursos para otras cuestiones. Entonces, eso lo intenta compensar. Entonces, ¿cuáles son los dos mecanismos más eficientes que tiene nuestro aparato psíquico, nuestro mundo simbólico, para compensar cualquier desequilibrio producido cuando vos querés apartarte del relato? Bien, esos dos mecanismos, esos dos anclajes que son como las resistencias que vuelve a inercia con la que te vuelve a traer a tu estado anterior, son los sentimientos de culpa y de deuda. ¿Sí? Por eso es muy común que quizás vos te des cuenta que cada vez que haces un movimiento por fuera de ese relato, que sería el sinónimo de crecer, porque estás haciendo crecer tu universo cuando lográs algo más, para lo cual está el relato inscrito, algo va a pasarte que empezás a sentirte en culpa o en deuda frente a vos, frente al otro, o sea, al otro en lo real o frente al otro en lo histórico y ese sentimiento de culpa y o de deuda a lo que te invita como a de alguna forma armar alguna justificación, armar algún argumento, algún diálogo interno como para ceder y volver al punto de origen. ¿Sí? Entonces, esa culpa y esa deuda son esos mecanismos que tiene nuestro psiquismo para mantener su equilibrio natural. Por eso, como lo recorremos, por ejemplo, en las actividades, lo estuvimos viendo en miércoles en unas actividades, este camino que nosotros recorremos de transformación personal, constantemente lo que estamos haciendo es desequilibrar las fuerzas de nuestro psiquismo. constantemente lo estamos haciendo desequilibrar. ¿Por qué de esa forma es como lo hacemos crecer? Crecer. Porque si el equilibrio, si el yo está en su punto de origen y está equilibrado, ¿sí? No hay crecimiento, es todo estático, está en la forma que está, ¿sí? No hace más que lo que sabe hacer. Ahora, lo difícil no es dar el paso hacia crecer. Vuelvo a decirte, eso quizás muchas veces en tu vida has dicho, bueno, mi relato marca tal cosa y de repente generaste algo que está por fuera de ese relato. Lo difícil es sostenerlo, o sea, lograrlo y sostenerlo, porque lograrlo lográs quizás, pero en vos termina habiendo algo relacionado a estas dos fuerzas que hablábamos recién, culpa y deuda, que te llevan a que eso que has logrado por fuera del relato lo pierdas, lo dejes, porque, vuelvo a decir, tu psiquismo no soporta ese desequilibrio y quiere volver a su estado natural. Por lo tanto, cuando te aparezcan sentimientos de culpa y o de deuda, lo que tenés que recordar es que son simplemente emociones automáticamente generadas por tu yo para que vuelvas al estado anterior, que no avances, que no sostengas ese logro, ese crecimiento que estás haciendo, y está en vos entender que no tenés que darle bolilla. O sea, es como decir, te sobrevino un sentimiento de culpa, te sobrevino un sentimiento de deuda, bien, listo, está ahí, lo reconozco. Ahora, no cedo ante eso, porque si cedes ante ese primer obstáculo, digamos, que tu yo te plantea cuando apostás a crecer, mucho menos vas a poder atravesar los obstáculos mayores que vas a encontrarte en la medida que cada vez te alejes más de ese relato original. Mientras más te alejas del relato original, mientras más vos creas tu relato, va a ser mayor la inercia y la resistencia que tu yo va a presentar, más desequilibrado, van a estar las fuerzas naturales en tu psiquismo y mayor va a ser la resistencia y que vuelva. Entonces, si no sobrellevas esos primeros pasitos, esos primeros mecanismos de defensa, culpa y deuda que tu yo utiliza para que sigas dentro de tu relato, lo que viene tampoco los vas a poder atravesar. ¿Se entiende? Sí, y me recuerda esto que también sé que nombra como la zona de confort y la zona de inconfort y para crecer, entonces, ahí estamos en el terreno inconfort y una de las, o sea, de las emociones que son incómodas son la culpa y la deuda. Sí, exactamente. Esto yo, hace tiempo había hecho un video que está en mi canal de YouTube donde habló, que mucho hablamos de la zona de confort, pero de lo que habla es de la zona de inconfort, que es la que estás nombrando, ¿no? O sea, la zona de confort, que, claro, confort no quiere, cuando hablamos de zona de confort no es de cómodo, de lindo, de agradable. La zona de confort es esta, la zona de equilibrio, es el punto de la esfera donde tu yo, tu relato, está en su máxima expresión, ¿sí? Todo lo que ahí suceda o deje de suceder más allá de que te guste, no te guste, estés de acuerdo, cómodo, no poco, tu yo está confortable, está equilibrado. Cuando vos te diferencias de tu relato histórico y avanzás en el terreno de lo imposible para ese relato tuyo, pues todo lo que sientas a partir de ahí es el tránsito por una zona de inconfort, ¿sí? Porque es un desequilibrio en las fuerzas de tu aparato psíquico que van a generar eso de inconformidades, malestares, vuelvo a decirte, te vas a sentir irritable, vas a querer salir corriendo, te va a dar lo mismo lo que estás logrando o no, o sea, hay la culpa, la doce, hay distintos mecanismos que tu yo utiliza cuando entras en esa zona de inconfort para que realmente además te sientas que algo pasa ahí que no estás a gusto, no estás cómodo, ¿sí? pero vuelvo a decirlo, hay a veces una cuestión romántica y poética respecto a transitar nuestro camino de transformación personal que es, ah, si yo estoy transitando mi transformación personal, cada vez tengo que tener menos problemas en mi vida, cada vez tengo que resolver más cosas, cada vez todo va a ser más paz y amor y más lindo. señoras, señores, eso es una visión romántica, poética y sobre todas las cosas por fuera de lo que te encontrás cuando transitas tu crecimiento. cuando vos realmente apostás a crecer y lo estás haciendo vas a atravesar un montón de vicisitudes, de situaciones que tú y yo vas a generar para que vuelvas a el estado anterior. O sea, este camino que recorremos es a título de que en tu vida seas libre, vos, ¿libre de qué? De tu relato. Quien quiera recorrer un camino de iniciación para que en su vida no haya problemas o que esté todo lindo o flower power y todo eso. Se equivocó de camino, no es el mito. Claro, hay otros tal vez, pero este no es. Habrá otros mitos para eso, pero un camino iniciático lo que te va a proponer es una guerra constante y si estamos hablando de una guerra constante y no puede ser ya de por sí algo, por eso hay que ser muy valiente y tener mucho valor recorriendo este camino porque vas a encontrarte a tu oscuridad, vas a encontrarte a tus miedos, a tus vergüenzas, a tus resistencias, a tus fantasmas y tenés que aprender a atravesarlos porque si no los atravesás, vuelve, vuelva a su estado de origen y así ir, o sea, estar pasando constantemente de tu relato a correrte un poquito de relato y volver no vas a lograr algo diferente. Entonces, la culpa y la deuda, volviendo al punto, son dos mecanismos de defensa que esto tiene para que tu aparato psíquico esté en equilibrio. Y obviamente, como hablábamos, para relacionarlo con economía consciente, casualmente, a nivel económico, de economía, la deuda es algo que tiene que ver con la economía, ¿sí? ¿Y qué es la deuda? La deuda es haber, digamos, pedido algo al otro que se lo tenés que devolver de alguna manera, ¿sí? Esa es la deuda. Vos pediste algo que de alguna manera lo tenés que devolver, ¿sí? Bien. Este sentimiento de deuda, cuando vos tenés alguna deuda en tu mundo financiero o en tu economía, si bien es una representación que podés tener en el dinero y vas a lo simbólico, tendrías que empezar a investigar y a preguntarte en relación a que esa deuda interna que vos estás atravesando ahí, ¿a qué se debe? Realmente, ¿cuál es esa deuda que estás teniendo? ¿Y con quién realmente es? ¿Con quién te sentís en deuda que te dio algo que vos no le estás devolviendo? Y por lo general, cuando decimos la frase ¿quién te dio algo que no le estás devolviendo? Y suena, si lo miramos así estructuralmente, suena ciertos reclamos que a nivel histórico pueden venir, por ejemplo, de nuestras madres, que son las que nos han dado algo, la vida, que se la tenemos que de alguna manera se la tenemos que devolver lo que nos dio. Sí, o sea, me debes la vida, yo te la di, es una frase muy típica. Y entonces tenés que estar ahí, tenés que devolver eso que te di de alguna forma, a través de distintas demandas. Bueno, eso es lo que se transita después, lo que transitas en tu vida a través de distintas cuestiones donde siempre tenés que devolver algo que el otro te dio. La deuda original es con mamá. Así como la culpa, que la recorremos en otro momento, veremos, pero lo que sí ya podemos identificar es que la deuda es algo asociado a una demanda, a un reclamo respecto de mamá, ¿sí? A nivel de cómo está anotado en nuestro relato. Por eso te digo, ¿la deuda qué es? Devolverle algo a alguien que te dio algo. Y por excelencia eso se llama mamá. Guau, impresionante, porque aparte uno se puede pasar la vida trabajando, intentando pagar deudas, cuando la deuda no es a lo mejor en dinero, sino que es simbólica y es impagable. O sea, porque... Es que ese es el punto de reconocer, ¿sí? Que la deuda es simbólica y que además es impagable. ¿En qué sentido impagable? Que hagas lo que hagas, como es una deuda simbólica, no tiene forma de ser pagada. Entonces, reconociendo que una deuda es cambiar esas... Es como decir, cambiar esas deudas afuera por el reconocimiento de la deuda interna y entender que eso, que es una demanda histórica y simbólica, no hay manera que la cancele, que la pagues. ¿Sí? Entonces, reconociéndolo desde ese lugar, aceptándolo desde ese lugar y entendiendo dónde vas a poder elegir, ¿sí? Y entender que a mamá hay que dejarla en falta. O sea, hay que soportar que mamá está agujereada, lo estoy hablando más técnicamente. Es mujer. Que no nada más es mamá. Está agujereada, que no solamente es mamá, ¿sí? Y que este... soportar esa deuda es soportar a mamá agujereada. O sea, eso, el reconocimiento de que es mujer, de que yo no soy su falo, que le tapa ese agujero, está yendo a lo técnico para ir incorporando algunos conceptos que en algún momento podemos seguir recorriendo y ampliar, ¿sí? Y es entender que yo soy su hijo, no su falo, que no soy quien le tapó su agujero, sino que ese agujero tiene que estar abierto y que además de mamá es mujer. Y eso es lo que yo tengo que soportar para soportar la deuda hacia mamá. ¡Aplausos! Aprovecho para decirte que, a ver, nos llegaron dos, bueno, varios comentarios, pero bueno. Uno es... ¿Y hoy que nos metimos con mamá, que mamá es intocable? Sí, 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 eso levanta... Va a levantar, va a levantar. Dice Mario, Mario Barquero, dice, no pregunto, solo digo, ¿cómo los quiero? Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mario. Ahí, este, anda, reconoce que mamá es mujer también. Ok. Y luego dice, Patri, dice, cierto, a mi subconsciente le gusta verse gorda. Así más justo. Ok. Bueno, el asunto no es, el asunto es cómo te sentís con eso. Porque si por eso después te sentís culpable o en deuda por algo, ese es el punto que tenés que elaborar y trabajar, digamos. Claro, ¿para qué verte así? ¿Qué te provoca el verte gorda? Culpa, deuda, genial. Y luego nos pregunta Miriam, dice, Miriam Mantilla, ¿y si no hay culpa? Hola, Miriam, ¿cómo estás? El miércoles te cuento, bueno, pero para ir adelantando. A ver, no, culpa hay. Una cosa que nosotros no aprendamos a reconocer, la que esté tapada, que esté vedada, la culpa y deuda, pero culpa y deuda, mira, es simple, yo te lo podría decir a nivel patológico, si no hubiera culpa y no hubiera deuda, seríamos sociópatas, ¿sí? Seríamos como la película de un psicópata americano, ¿sí? Entonces, claro, es que eso justamente la supresión de la culpa y la deuda es lo que genera una patología. No reconozco la culpa, claro, no reconozco la deuda. Claro, una cosa es que no la pueda reconocer, que no la logre identificar, o que quizás, de alguna manera, también entender que no he hecho algo como para sentirme culpable, porque he sido tan obediente a la regla del relato que no he hecho algo como para sentirme culpable. O sea, no es que todo el tiempo vas a sentirte culpable en la vida o en deuda. Eso aparece, como decíamos, cuando desafiás ese relato. Entonces, también podría ser, si no te sentís culpable, porque a lo mejor ha sido tan buena, entre comillas, en relación al relato, que el psiquismo tuyo no requiere usar la culpa y la deuda como elementos de control para mantenerte en el mismo lugar. Es otra posibilidad. Eso está buenísimo, claro. Entonces, a sentir y a reconocer la culpa y la deuda, porque quiere decir que entonces si hay una dirección para... Es un... Claro, digo esto y creo que por temas de tiempo estamos en el encuentro. A ver, por lo general, claro, cuando uno dice no tengo que sentirme culpable, qué feo sentirme en deuda culpable, sin embargo, son síntomas de transformación. Y si los aprendés a ver como síntomas de que algo estás movilizando en vos y que si los sostenés, vuelvo a decirte, el secreto es sostener, no solo dar ese pasito, sino hacerlo sostenidamente, en realidad lo podés tomar como un síntoma de que algo te corriste respecto del relato, desequilibraste las fuerzas de tu yo. Alguna locura, o sea, algo por fuera de lo normal, quizás has hecho, entonces si lo ves como síntoma de cambio, te está dando la dirección, como si, ah, es por acá, tuve que, obligué a mi psiquismo a que active estos mecanismos y por lo tanto me está mostrando que por ahí es el rumbo. Genial. ¡Aplausos! ¡Gracias, Cristian! ¡Gracias a vos, Sofí, muchas gracias por este espacio! Muchísimas gracias. Y a todos por acompañarnos, por participar. La invitación también es a que las personas que nos acompañan inviten a otras personas a que vean este video, que nos acompañen en los directos, a que vean luego los videos en tu canal o en el mío, porque al final esto como vos lo decís, como se llama este espacio y vos lo decís, son joyas. Y lo mejor que podemos hacer con el lujo es compartirlo. Así es. Y bueno, ya, yo es que puedo seguir platicando, pero por ejemplo la palabra lujo también llamó mucho la atención y me gustaría en joyas de iniciación hablar en un episodio de lujo y cómo implica esto y influye en nuestra economía consciente. Eso lo hablaremos y mucho más aún lo vamos a desarrollar en los talleres presenciales. Así es. Ahí es donde de verdad van a experimentar y conectar con el lujo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Cristian. Ya saben, la invitación a compartir, a invitar a más, ya sea en vivo las grabaciones en el canal de YouTube de Cristian o en el mío. Hacer llegar las preguntas que tengan de lo que vamos recorriendo. En la semana envíenme a mí por mi YouTube, por mi Instagram, por mis redes sociales de qué les gustaría platicar, sus experiencias. Perdón, eh, que no te envíen a vos, que te hagan llegar a los talleres, pero, ¿a vos qué? Yo aquí sigo, yo aquí estoy. Si no, ahí voy en paquetería por las redes sociales. Ahí va por DHL. Ajá. Buen punto, buen punto. Gracias, Cristian. Bueno, desde la alegría me despido por ahora. Mil gracias a todos los que nos acompañan y nos encontramos en próximos episodios. Próximo. Chao, chao. Bye.